Muy buen día, que tenga un excelente jueves y usted ya está por salir de casa. Considere las condiciones del clima, lo relevante para lo que es el norte de México y el noroeste. Será el acercamiento de un sistema frontal, está muy cerca de lo que es Baja California. El ingreso de humedad proveniente del Pacífico y una corriente de enchorro que acompañan a dichos sistemas estarán generándonos estas bandas nubosas tanto para lo que es Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua durante este día, dejándonos estos cielos mayormente nublados y probabilidad de precipitaciones ligeras durante las próximas horas para parte del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez estamos incluidos en esta ocasión en esta probabilidad de lluvias. Por lo pronto tenemos una mañana que se muestra mayormente nublada, temperatura en los 10 grados centígrados. El pronóstico de viento durante las próximas horas es ligero, entre los 10 a 15 kilómetros por hora y la temperatura máxima se espera en los 18 grados centígrados. Por la noche el descenso de temperatura a 6 grados centígrados. Con esta probabilidad de precipitación que en Ciudad Juárez se mantiene en apenas un 20%, estaremos esperando estas dovinas ligeras dispersas durante las próximas horas y el cielo predominando mayormente nublado para la frontera, mientras que los próximos tres días continuamos con cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas máximas de 19 a 20 grados centígrados. Las mínimas se estarán presentando desde 8 y descendiendo a 5 grados centígrados. Para el domingo la presencia de viento, consideren el sábado si usted tiene algún evento al aire libre, ya que esperamos viento ligero a moderado entre los 15 a 30 kilómetros por hora. Para el Paso, Texas, esta mañana también se muestra nublada. Temperatura 50 grados Fahrenheit y el pronóstico de viento es ligero para este día, mientras que el pronóstico de lluvias incrementa un 40% para el otro lado de la frontera. También como lloviznas dispersas para este día, predominando este cielo nublado y la máxima en los 63 grados Fahrenheit, la mínima. Por la noche el descenso de temperatura 45 grados Fahrenheit para el Paso, Texas. Mientras que Chihuahua Capital, esta mañana el termómetro 11 grados centígrados. Tenemos cielo parcialmente nublado en la capital, continuará así durante las próximas horas. Para la capital el pronóstico de lluvias es ligero hasta el momento. De cualquier manera está muy pendiente de esos cambios climáticos. Hoy la máxima se espera bastante cálida en los 26 grados centígrados, así que elija bien su ropa. La mañana es fresca, pero a partir del mediodía incrementan las temperaturas hasta llegar a 26 grados centígrados y por la noche el descenso de temperatura a 4 grados centígrados. Esperando un fin de semana también con cielo despejado a parcialmente nublado. Las máximas se mantienen de 21 a 22 grados centígrados los próximos tres días. Mínimas de 5 a 7 grados centígrados y viento ligero de 10 a 15 kilómetros por hora. Esto en Chihuahua Capital, delicias para hoy cielo parcialmente nublado. Tenemos ligeras probabilidades de precipitación. La máxima se pronostica en los 25 grados centígrados. Mínima 9 grados centígrados el descenso de temperatura por la noche. Mientras que Hidalgo del Parral no será la excepción. Hoy también esperando un día sumamente cálido. Máxima que podría llegar hasta los 27 grados centígrados. Viento ligero en pronóstico de 10 a 15 kilómetros por hora. Una temperatura en descenso por la noche a 8 grados centígrados. Este cielo parcialmente nublado. Asimismo se mantendrá cielo parcialmente nublado para Cuauhtémoc. La probabilidad de precipitaciones en un 10 por ciento. Máxima para hoy estaría por arriba de los 20 grados centígrados. Y por la noche el descenso a 3 grados centígrados. Con viento de 15 a 30 kilómetros por hora en Cuauhtémoc. En Casas Grandes el viento estaría presentándose de 15 a 25 kilómetros por hora. Una máxima de 19 grados centígrados. Y por la noche el descenso a 4 grados centígrados. También con este cielo parcialmente nublado. Y muy ligera la probabilidad de lluvias durante este día para Casas Grandes. Así que consideren en sus planes que tenemos una mañana fresca. Pero a partir del mediodía cambia el panorama. Nuevamente con temperaturas cálidas para gran parte del estado. Ciudad Juárez. Tenemos cielo mayormente nublado en pronóstico para este jueves. Así que disfrútenlo. Que tenga un excelente día. Yo regreso más adelante nuevamente con información del clima. Antes les recuerdo.